Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por la oportunidad de compartir con ustedes unas reflexiones. Entiendo que están muy interesados en conocer algunos temas relacionados con la política monetaria y lo que hace el Banco Central, y en particular el tema del uso de las reservas. Y antes de empezar en ese tema particular, quisiera compartir con ustedes lo que hemos venido haciendo en el Banco Central desde el arribo de la pandemia. En el año 2019 ya el Banco Central inició una política de reducción de tasas de interés, una política que nosotros hemos llamado expansiva y contracíclica, en el sentido de que hemos tratado de usar la política monetaria para conseguir una reactivación económica vía menores tasas de interés. Ciertamente la idea es apoyar las condiciones crediticias y el flujo de caja de los hogares y las empresas vía tasas de interés más bajas. Y para eso hemos ido reduciendo la tasa de política monetaria del Banco Central en un total de 450 puntos base desde marzo del 2019 hasta hoy. La redujimos desde 5,25% que estaba allá en marzo del 2019, a un 0,75% que está hoy en día. Y eso se ha ido manifestando en una reducción paulatina pero bastante significativa, casi completa de las tasas de interés en el mercado también, las tasas de interés de los depósitos y las tasas de interés de los créditos, que en última instancia es lo que más interesa porque es lo que afecta al bolsillo de los deudores y lo que afecta también los incentivos para tomar crédito. Entonces decíamos que en ese año y medio que ha transitado el Banco Central en una política expansiva, hemos ya reducido las tasas de interés en 450 puntos base. Mucho de eso se hizo en el 2019, pero desde el arribo de la pandemia en marzo del 2020 hemos reducido 150 puntos base adicionales, con la idea de llevar la tasa de política monetaria a su mínimo histórico. Nunca Costa Rica había tenido una tasa de política monetaria tan baja y la idea justamente es ayudar en la medida de lo posible a mitigar el impacto sobre el flujo de caja de los hogares y las empresas que está teniendo esta situación. En adición a eso, el Banco Central ha venido inyectando liquidez en los mercados cuando ha sido necesario para paliar situaciones de tensión sistémica, de liquidez. Entonces hemos hecho inyecciones en momentos, en episodios específicos de tensión de liquidez. Y por supuesto, más recientemente, ustedes habrán enterado, el Banco Central introdujo una línea de crédito, una facilidad especial por hasta 700 mil millones de colones para ayudar a reducir las tasas de interés y aumentar los plazos con que toman crédito los deudores en el sector privado. ¿Cómo? Dándole crédito en condiciones favorables a los intermediarios financieros con la condición de que los intermediarios financieros, me refiero a los bancos y las cooperativas, usen esos recursos para trasladárselos al sector privado en mejores condiciones. Para asegurarnos en el Banco Central de que esas mejores condiciones se van realmente a manifestar en la práctica, le pedimos a los intermediarios financieros que elaboraran planes de uso de recursos y nos los trajeran al Banco Central con la idea de que nosotros los aprobáramos en el Banco Central. Entonces, el desembolso de los recursos quedó condicionado a la presentación de planes de uso de recursos y eso tenía un plazo de tres meses que vence el 3 de diciembre para que nos presenten esos planes de uso de recursos, de manera que ya esos intermediarios financieros han estado trabajando activamente con nosotros en el Banco Central para lograr finalizar esos planes de uso de recursos y esperaríamos que ya en las siguientes semanas empiecen a ser los primeros desembolsos de esos recursos que también van a ayudar a mejorar las condiciones de crédito en la economía. Por supuesto, en este momento lo que muchos deudores están necesitando es arreglo de pago, es o prórrogas o readecuaciones de sus créditos para darles un auxilio, para tener más oxígeno en el servicio de sus deudas y eso es lo que muchos intermediarios financieros ya han venido haciendo, pero con estos recursos se van a poder transmitir mucho mejores condiciones en esos arreglos de pago a los deudores y en el año que viene eso va a ser fundamental para la recuperación económica, esperaríamos que en una segunda fase esto se pueda manifestar también en un crecimiento del saldo total de crédito, de otorgamiento de nuevos créditos con mejores condiciones financieras y todo eso también va a ser apoyado por el proyecto de ley en este momento en manos de la Asamblea Legislativa para la creación de una figura de avales, de un fondo de avales que permitiría también mejorar las condiciones crediticias y eso va a ser un complemento fundamental de esta figura de línea de crédito, de facilidad de crédito especial que está abriendo el Banco Central. En adición, por supuesto, desde el CONACIF y la SUGEB, la Superintendencia General de Entidades Financieras y el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero, se han hecho una serie de adecuaciones normativas para abrir el espacio regulatorio para que los bancos puedan dar todas estas prórrogas y readecuaciones de crédito que han estado dando y que van a dar todavía más con la facilidad de crédito del Banco Central. Eso es lo que nosotros hemos venido haciendo, es un poco para darles el contexto de lo que el Banco Central puede hacer con responsabilidad en un contexto como el actual. ¿Y por qué digo con responsabilidad? Porque el Banco Central tiene una responsabilidad fundamental también de no sólo apoyar la reactivación económica en momentos como el actual, sino también de afianzar la estabilidad macroeconómica, que todos sabemos es una condición necesarísima para el crecimiento económico. Cuando hay inestabilidad no hay crecimiento económico. Recuerden la Costa Rica de los años inestables de principios de los ochentas. Vean lo que ocurre en una economía como la venezolana cuando se pierde la estabilidad macroeconómica y financiera. No hay crecimiento económico. El crecimiento económico depende fundamentalmente de tener estabilidad económica, de tener estabilidad macroeconómica y financiera. Y en eso el Banco Central tiene que jugar un papel muy importante manteniendo condiciones monetarias coherentes con la estabilidad macroeconómica y coherentes en ese sentido también con la estabilidad de precios, que es una condición fundamental de la estabilidad macroeconómica. Entonces, una inflación baja y estable es un ingrediente central de esta estabilidad que es fundamental para el crecimiento económico. Por eso nosotros lo que hemos venido haciendo, lo hemos venido haciendo con absoluta responsabilidad y con compromiso firme en nuestra meta de inflación, con compromiso de mantener la inflación baja y estable. No vamos a hacer política monetaria para reactivar la economía en perjuicio de la meta de inflación. Lo vamos a hacer siempre con miras a la meta de inflación, pero sabiendo que en este momento tenemos un contexto de inflación muy baja, de hecho en algunos meses hemos tenido inflación negativa, el Banco Central tiene espacio para hacer política monetaria expansiva, pero tenemos que hacerlo en forma cuidadosa, tenemos que hacerlo en forma responsable. Nosotros garantizamos y hemos reiterado muchas veces que tenemos un compromiso con esa política expansiva, pero siempre con miras a mantener la estabilidad macroeconómica y también la estabilidad financiera. Por eso cuando hacemos intervenciones en los mercados, lo hacemos con miras a asegurar la estabilidad en los mercados en los que intervenimos, asegurar que esos mercados sigan operando en condiciones normales y de esa forma se mantenga el sistema de pagos y el sistema financiero operando normalmente a pesar de los choques que hemos recibido. Pasaría entonces si quieren hablar un poquito del tema de las reservas. No sé si me pueden poner de nuevo la presentación, por favor. Ok, muchísimas gracias. Pasemos a la primera filmina. Entiendo que ustedes querían hablar un poco del tema de las reservas internacionales y empecemos por la definición, la definición del manual, del manual de balanza de pagos, el manual de balanza de pagos del Fondo Monetario Internacional donde están definidas las, qué son las reservas internacionales netas. Son activos externos de disponibilidad inmediata. ¿Por qué subrayamos esas dos cosas? Porque si los activos en que se tienen las reservas no son externos, son activos domésticos, no se consideran reservas internacionales. Tienen que ser activos externos. O sea, por ejemplo, si el Banco Central tuviera invertidas las reservas en bonos del gobierno, como algunos han propuesto, eso no son reservas, por definición, porque no son activos externos. Y tienen que ser de disponibilidad inmediata. ¿Por qué? Porque si no están ahí disponibles para poder ser usados, y a eso, lo que quiero decir con que puedan ser usados, es que puedan ser vendidos en los mercados y convertidos en efectivo, entonces no están disponibles para cumplir con su función fundamental, que es justamente satisfacer necesidades de financiamiento de la balanza de pagos, intervenir en los mercados de divisas y mantener la confianza de los agentes económicos residentes y no residentes en la moneda nacional y el equilibrio macroeconómico del país. Si el Banco Central no tuviera estas reservas en instrumentos que puedan ser fácilmente convertibles a efectivo en los mercados internacionales, entonces realmente no podría contar con los dólares que se necesitan para poder intervenir en el mercado cambiario cuando haya episodios de tensión. Y cuando hay episodios de tensión, el Banco Central tiene que intervenir vendiendo sus divisas, vendiendo sus dólares, para poder evitar que se den cambios muy violentos y sobre todo aumentos muy violentos en el tipo de cambio. Entonces, para eso necesita tener las reservas en instrumentos que sean líquidos, es decir, de disponibilidad inmediata. Y como decíamos, instrumentos externos. Pasemos, por favor. ¿Y cómo los invierte entonces un Banco Central o el Banco Central de Costa Rica? Bueno, los tenemos fundamentalmente invertidos en instrumentos de renta fija, como bonos o depósitos, que sean seguros y muy líquidos. Son esencialmente activos financieros con muy baja exposición al riesgo de crédito. Estos son con altísimas calificaciones de riesgo para que, o de crédito, perdón, para que se reduzca lo más posible el riesgo de que eventualmente el emisor de ese título que el Banco Central tiene vaya a ser un impago, lo que llamamos el riesgo de crédito. Y también para reducir el riesgo de mercado. Esa es la posibilidad de que se den pérdidas como consecuencia de movimientos en los precios de esos activos en los mercados internacionales. Y la segunda condición de los activos en que invertimos es, como decía antes, que se puedan convertir fácilmente en efectivo, de forma tal que estén disponibles para cumplir con el propósito esencial de las reservas, que es precisamente poder intervenir en el mercado cambiario para implementar la política cambiaria, sobre todo para mitigar fluctuaciones violentas en el tipo cambio y para poder hacer los pagos, hacer de frente a los pagos externos que la economía costarricense demanda en cualquier momento del tiempo. Adelante, por favor. Bueno, hay una filmina básicamente mostrando la composición de los activos de las reservas internacionales. Son todos activos externos, como pueden ver. Si quieren, pasemos a la siguiente. Y ahí está el tipo de calificación de instrumentos por su calificación de crédito. Como pueden ver, son todos instrumentos de muy alta calificación crediticia, de BBB para arriba, que son en realidad instrumentos de muy buena calificación. Una buena parte de ellos son realmente instrumentos de triple A, que son la mejor clasificación de riesgo de crédito posible. Adelante, por favor. ¿Por qué requieren reservas internacionales netas los bancos centrales? Bueno, para un país como Costa Rica, que tiene un régimen cambiario flexible, esto es que el tipo cambio lo fija el mercado, no el banco central que lo fija el mercado, pero en donde tenemos flotación administrada, es importante tener reservas para garantizar la sostenibilidad del régimen cambiario, de manera que nosotros podamos intervenir cuando sea necesario. Y eso es particularmente cierto, en una economía como la nuestra, donde tenemos un nivel de dolarización financiera importante, donde alrededor del 34% de los depósitos y de la liquidez total está en moneda extranjera y donde alrededor del 36% del crédito está en moneda extranjera. Y es que en un régimen como el nuestro, de flotación administrada, decía, donde por flotación entendemos que es el mercado el que determina el tipo cambio, no el banco central, son las fuerzas de oferta y demanda de divisas las que determinan el nivel y la dirección del tipo cambio. Pero donde el banco central interviene, y ahí es la administrada, interviene para evitar fluctuaciones violentas en el tipo cambio, la capacidad que tiene el banco central para poder hacer esas intervenciones en el mercado cambiario y evitar movimientos, disrupciones violentas en el tipo de cambio, depende fundamentalmente de la disponibilidad que tenga de reservas internacionales netas. Entonces, el stock, el acervo de reservas internacionales netas es fundamental para que el banco central pueda cumplir con esa función. Si no, el tipo cambio se puede salir completamente de control. Pasemos, por favor. Entonces, en ese sentido, podemos decir que las reservas son una especie de seguro ante choques externos o internos a la balanza de pagos. Por ejemplo, salidas o interrupciones súbitas en la entrada de capitales, una alta volatilidad en los flujos de capitales. Todo esto puede someter al país a choques importantes en el mercado cambiario, una pérdida de confianza en el país que pueda incentivar ajustes en la cartera de los ahorrantes y choques en los términos internacionales de intercambio, cuando se nos suben mucho los precios del petróleo o se nos suben mucho las tasas de los precios de las importaciones en general o cuando se nos caen los precios de las exportaciones nuestras. En esos casos podemos estar enfrentando presiones cambiarias que el Banco Central también tiene que atender vía sus reservas internacionales netas. Adelante, por favor. Entonces, las reservas internacionales cumplen un papel fundamental en generar confianza en los agentes económicos, sean extranjeros o sean domésticos. Y eso incluye también las calificadoras de riesgos, las calificadoras de crédito y los acreedores, los tenedores de nuestros títulos de deuda en los mercados internacionales, de cuya confianza dependen las tasas de interés que eventualmente el país termine pagando por estos instrumentos y por eso son tan importantes estas reservas internacionales en generar confianza, porque cuanto menos confianza haya en el país, menos interés, menos apetito tendrán los acreedores internacionales por nuestros títulos y consecuentemente mayores tasas de interés tendrá que pagar el país. También, en toda esa medida, las reservas internacionales contribuyen a mantener la estabilidad del sistema financiero, porque si tuviéramos incapacidad de hacer de frente a estos choques, eventualmente esos choques se van a manifestar en fluctuaciones violentas en el tipo cambio que podrían generar, dada la alta dolarización financiera que tenemos, como mencionaba antes, un choque al sistema financiero, con una caída importante en el crecimiento del crédito y también eventualmente del bienestar. Entonces, dado todo esto, en una situación de crisis, en una situación de recesión como la que estamos enfrentando en este momento en Costa Rica, contar con un nivel adecuado de reservas internacionales netas permite justamente moderar los efectos que esas crisis pudieran tener sobre la producción y el bienestar social, porque en Costa Rica esta crisis nos ha golpeado durísimo, durísimo, no hay ninguna duda. Esta pandemia ha llevado a una contracción en el crecimiento económico como no veía Costa Rica desde el año 1982, una contracción de 4,5% en el año 2020 según las estimaciones más recientes del Banco Central. Pero, señores y señoras, no es ni de cerca la peor crisis que estamos viendo en el mundo, ni siquiera en América Latina, por el contrario, ustedes habrán visto las proyecciones de crecimiento de las economías avanzadas, en el caso de las economías europeas, tasas de contracción económica de doble dígito, en el caso de las economías latinoamericanas, el promedio anda en una caída como del 8%, de manera que lo que estamos viendo en Costa Rica es muy duro pero no es lo más duro y parte de lo que nos ha mantenido bien es que a pesar de lo fuerte que ha sido ese choque, no hemos tenido una crisis financiera, no hemos tenido una debacle en el sistema financiero y no hemos tenido tampoco una debacle que nos haya impedido en Costa Rica seguir manteniendo las condiciones fundamentales de equilibrio macroeconómico como una inflación relativamente baja, un tipo cambio que a pesar de que por diferentes razones y ahora podemos hablar de eso, se ha movido al alza, no se ha disparado como en muchos otros países, entonces eso es fundamental, pasemos por favor. ¿A dónde estamos en Costa Rica en términos del nivel de reservas? En este momento, bueno, al 11 de noviembre las reservas internacionales netas del Banco Central estaban en 7 mil 829 millones de dólares. De eso hay unos 3 mil 400 millones de dólares que respaldan pasivos en moneda extranjera que tiene el Banco Central. Estos pasivos son básicamente depósitos en dólares del gobierno y los encajes en dólares de los bancos comerciales. Esos pasivos en moneda extranjera que tiene el Banco Central son obligaciones del Banco Central con el público. Entonces, hay una parte de las reservas internacionales netas que tiene el Banco Central que realmente están ya comprometidas. Podríamos entonces hablar que las reservas disponibles o las reservas no comprometidas del Banco Central son en realidad 4 mil 427 millones al 11 de noviembre que son básicamente esos 7 mil 829 menos los pasivos en moneda extranjera por 3 mil 402 millones de dólares. Pasemos, por favor. ¿Cómo se ve eso en términos del PIB? Bueno, las reservas internacionales netas totales andan como en el 13% del PIB en este momento. Las reservas disponibles o no comprometidas andan alrededor del 7 y medio por ciento del PIB, es decir, un monto mucho más bajo. ¿Y cómo se ve eso en el contexto internacional? Pasemos, por favor. o más bien en el término de diferentes métricas, ahí si vemos las reservas disponibles que son la barrita anaranjada de la derecha y vemos las reservas totales que son la barra azul, ahí vemos que dependiendo de cuál de los dos saldos usemos, Costa Rica está más o menos bien o un poco menos bien. En el caso de las reservas totales, si estamos más o menos en línea con las principales métricas que se usan para ver la adecuación de reservas, por ejemplo, tres meses de importaciones, cubrir al menos el 20 por ciento de la liquidez total de la economía, tener reservas que cubran el servicio de deuda externa de corto plazo, es decir, lo que el país tiene que hacer enfrentar en pagos de deuda externa en un año determinado y también la cobertura de una métrica que desarrolla el Fondo Monetario Internacional que se llama la métrica de adecuación de reservas o reserva adequacy metric que le llaman en el Fondo Monetario Internacional y bueno, en relación con todas esas métricas la barra azul está bastante bien, la barra anaranjada que es ya las reservas disponibles o no comprometidas no está tan holgada, no está tan holgada. Pasemos, por favor. Pasemos a la siguiente, esa tiene que ver con la liquidez. Pasemos a la siguiente, por favor. ¿Cómo nos vemos en el contexto internacional? Dependiendo de nuevo si usamos las reservas internacionales totales o las disponibles, en principio Costa Rica no está sobrado en reservas, es lo que podemos concluir de esa gráfica. Ahí veamos cómo nos comparamos con otros países que tienen regímenes de meta de inflación y regímenes cambiarios de flotación o flotación administrada. Países, mercados emergentes como el nuestro que tienen regímenes similares. Bueno, según el rango de reservas internacionales netas adecuadas por diferentes métricas del Fondo Monetario Internacional, si nosotros tomamos las reservas internacionales netas totales estamos bien, estamos más o menos en ese rango, pero si tomamos las disponibles ya estamos un poquito por debajo. Eso, medidas como porcentaje de la métrica de adecuación de reservas. Pasemos, por favor. Y si las tomamos como porcentaje, mejor dicho, como cobertura de meses de importación, que normalmente aquí la métrica que se usa es cubrir al menos tres meses de importaciones como una especie de regla básica para ver si las reservas son suficientes o no. De nuevo, Costa Rica está más o menos bien, pero no muy holgado cuando tomamos todas las reservas y mucho menos holgado si únicamente tomamos en cuenta las reservas que están directamente disponibles, es decir, las que no están comprometidas. Adelante, por favor. Y en general la conclusión es que comparados con otros países de ingresos medios altos como Costa Rica, vemos que estamos significativamente por debajo en términos de las reservas, tanto si consideramos las reservas totales que son la línea azul en ese gráfico, como si consideramos únicamente las reservas no comprometidas que es la línea punteada roja. Ahí pueden ver que estamos significativamente por debajo tanto del promedio de los países de ingreso medio alto como de los países de ingresos medios altos de América Latina que es nuestro vecindario y los países con los que podríamos compararnos más directamente. Conclusión de todo esto, Costa Rica tiene un cuadro de reservas bueno pero no sobrado. y si consideramos las que ya están comprometidas por los pasivos en moneda extranjera que tiene el banco central situación que no tienen muchos bancos centrales porque no tienen los niveles de dolarización financiera que tenemos en Costa Rica ya no nos vemos tan bien y no podemos jugar con esos niveles no podemos jugar con esos niveles de reservas. Adelante por favor. Porque las reservas como les decía están hechas para ser usadas en episodios de tensión en los mercados y justamente lo que hemos estado enfrentando en Costa Rica en los últimos mes y medio o dos meses es un episodio de tensión en el mercado cambiario y en realidad el tipo de cambio en Costa Rica empezó a desplazarse al alza desde abril empezó a desplazarse al alza desde abril y hasta ahora he estado diciendo yo en diferentes medios de comunicación por tres factores fundamentales el primero porque hay ciertos factores estacionales en el tipo cambio esto es hay una algunas regularidades históricas que uno ve año contra año en el movimiento del tipo cambio según las cuales a partir de abril y más o menos hasta noviembre hay una relativa sequía de divisas y entre noviembre y abril por el contrario hay más bien una mayor afluencia de divisas de dólares en el mercado ¿por qué? porque entre entre noviembre y diciembre se dan los pagos de planillas los pagos de aguinaldos y todo eso hace que las empresas traigan muchos dólares los conviertan en colones para hacerle frente a los pagos de sus aguinaldos de las planillas etcétera de los impuestos también y además en esos meses ya empezamos a transitar hacia los periodos altos del turismo y de las cosechas estacionales como el café como el azúcar como el melón entonces viene una gran oferta de divisas en esos meses oferta de divisas que empieza a secarse a eso de abril entonces siempre tenemos ese patrón estacional en los meses que hemos venido transitando hemos estado en el periodo de relativa sequía de divisas factor número uno factor número dos Costa Rica como dijimos fue muy fuertemente golpeada por la pandemia y esto golpeó también las exportaciones tanto las de bienes como las de servicios y entre las de servicios por supuesto el turismo entonces se nos cayó la oferta de dólares eso también afectó el comportamiento del tipo cambio sin duda factor número dos factor número tres que se ha instalado más recientemente en nuestro sistema es el que tiene que ver con la incertidumbre alrededor del tema fiscal no hay duda de que eso también ha afectado en alguna medida y ha llevado a algún nivel de dolarización de los ahorros de los depósitos y entonces la combinación de todo eso ha hecho que el Banco Central se haya visto obligado a intervenir en el mercado cambiario cómo ha intervenido el Banco Central en el mercado cambiario de dos formas una es la que tiene que ver con ventas directas de dólares en el mercado cambiario eso el Banco Central lo ha venido haciendo más y más hemos venido vendiendo dólares vendiendo divisas en el mercado cambiario la segunda es que el Banco Central le tiene que vender las divisas al sector público no bancario a las empresas del Estado y al gobierno cuando necesitan dólares cuando las entidades del sector público no bancario necesitan dólares van al Banco Central y le piden los dólares el Banco Central se los suple luego el Banco Central va al mercado y los compra resulta ser que para evitar ahondar las tensiones o las presiones al alza que se han venido dando en el tipo cambio el Banco Central no ha venido restituyendo las reservas que le ha vendido al sector público no bancario y eso ha hecho que la posición en relación con el sector público no bancario haya cambiado en los meses de julio a noviembre en 799 millones de dólares como pueden ver al final de esa tabla que están viendo ahí hacia el centro sector público no bancario 799 millones de dólares vendidos al sector público no bancario y no restituidos en el mercado cambiario si a eso le sumamos las ventas directas por estabilización que hemos hecho justamente en ese periodo de julio a noviembre por 237 millones de dólares vemos que ya en estos últimos meses el Banco Central ha tenido que intervenir en el mercado cambiario por más de mil millones de dólares ¿cuánto había intervenido el Banco Central en ventas directas en el periodo de enero-junio? 6 millones de dólares no teníamos tensiones no usamos las reservas ¿cuánto habíamos intervenido para el sector público no bancario? más bien negativo 310 millones de dólares ¿qué quiere decir esto? que le compramos más dólares al sector público no bancario de lo que le vendimos o en otras palabras que compramos más restituimos más en el mercado cambiario de lo que le tuvimos que vender al sector público no bancario acumulamos una buchaquita buchaca que no solo deshicimos completamente sino que ahora la convertimos en negativa por no salir a restituir esas reservas en el mercado cambiario y no ponerle más presión al tipo cambio conclusión cuando el Banco Central necesita intervenir en el mercado cambiario para que el tipo cambio no se desplace y no se salga de control lo hace y en un periodo de 3, 4 meses hemos intervenido en más de mil millones de dólares ¿ustedes recuerdan cuánto tenemos disponibles? como unos 4 mil 4 mil 200 millones de dólares entonces no podemos jugar con el nivel de reservas no podemos jugar con el nivel de reservas adelante por favor ¿cuál es la situación fiscal y qué tiene que ver esto con las reservas internacionales netas? en primer lugar evidentemente hemos tenido una trayectoria creciente de la razón de deuda pública al PIB hay una situación fiscal complicada y eso aunado al alto déficit fiscal ha incrementado las necesidades de financiamiento del gobierno no hay duda de que el gobierno tiene necesidades de financiamiento brutas muy fuertes ¿qué son las necesidades de financiamiento brutas? no son las que no son inteligentes son las que tienen el gobierno año con año como consecuencia del déficit fiscal más los vencimientos de deuda y el problema es que cuando la situación fiscal se empieza a poner comprometida los vencimientos empiezan a ocurrir más frecuentemente porque la gente empieza a desplazarse a títulos de corto plazo afortunadamente en Costa Rica en este momento no hemos tenido eso a gran diferencia del 2018 donde si teníamos la deuda muy parqueada en el corto plazo pero lo cierto es que las necesidades de financiamiento del gobierno son fuertes ahora bien los gastos del gobierno son en colones no son en dólares y en todo caso la propuesta que a veces ha circulado de usar y eventualmente incluso hasta agotar las reservas internacionales netas que son finitas no va a resolver el problema fiscal que es un problema estructural el problema fiscal hay que arreglarlo por su raíz que es el desbalance entre los ingresos y los gastos del gobierno es decir hay que encontrar una forma para aumentar los ingresos y bajar los gastos del gobierno permanentemente o si no no vamos a resolver el problema el problema fiscal de Costa Rica no se resuelve con las reservas internacionales netas del banco central aun si las tuviéramos para jugar con eso pero no las tenemos pasemos por favor entonces que es lo que pasaría si nosotros en esta situación usáramos las reservas del banco central para financiar al gobierno que lo que podríamos generar más bien es una pérdida de confianza una pérdida de confianza en los agentes económicos y eso al final se va a manifestar en tensiones adicionales sobre las tasas de interés y sobre el tipo de cambio que estos suenan como entelequias estos suenan como abstracciones pero al final esos aumentos en las tasas de interés y en el tipo cambio golpean el bolsillo de todos los costarricenses eso es lo que sabemos eso es lo que vemos todos los días entonces si nosotros empezamos a jugar con esas reservas y las usamos para lo que no están hechas lo que podemos generar es una pérdida absoluta de confianza en la capacidad del gobierno de hacer de frente a sus pagos y en la capacidad del banco central de intervenir en el mercado cambiario cuando realmente lo necesita hacer y eso genera esas pérdidas de confianza pueden generar ataques especulativos o profecías autocumplidas vía expectativas porque la gente empieza a decir ah será que el banco central no va a ser capaz de intervenir en el mercado cambiario y de atajar el tipo de cambio si se presentan presiones muy fuertes mejor me corro yo de una vez al dólar antes de que me salga carísimo comprar esos dólares entonces me voy corriendo al dólar y si todo el mundo piensa lo mismo el dólar se dispara y no tendría como hacer de frente precisamente porque ya dilapide mis reservas me explico el bajar yo el acervo de reservas aumenta significativamente la probabilidad de tensiones en el mercado cambiario vía expectativas y materializa entonces la dilapidación y posiblemente el agotamiento de las reservas monetarias internacionales además como las reservas internacionales netas son una variable fundamental que todos los acreedores internacionales están viendo día contra día tanto como el déficit fiscal tanto como la inflación tanto como otras variables macroeconómicas y porque las consideran una señal fundamental del blindaje financiero por las razones que les he explicado que tiene el país para hacerle frente a choques el hecho de que se usen reservas internacionales para otros fines y se reduzca el stock disponible de esas reservas internacionales manda una señal de una posible incapacidad del gobierno para hacerle frente a sus pagos una posible incapacidad del país para hacerle frente a choques externos y consecuentemente podría llevar a una revisión a la baja de la calificación de deuda del país ¿cuál es la consecuencia de eso? que aumentan todavía más las tasas de interés que aumentan todavía más las presiones sobre el tipo de cambio y exacerba todo esto lo que ya veíamos arriba de la crisis de confianza por eso tenemos que tener mucho cuidado adelante por favor para concluir entonces lo que lo que hemos repasado esta tarde es que el uso de las reservas internacionales netas para fines fiscales termina comprometiendo la estabilidad macroeconómica y financiera del país y de esa manera al final no sólo se comprometen esas dos variables que suenan lejanas como decía sino que se compromete el crecimiento económico y el bienestar de todos los costarricenses y por eso hemos venido diciendo esta idea de usar las reservas monetarias internacionales del Banco Central para financiar al gobierno es no sólo ilegal porque lo prohíbe expresamente la ley orgánica del Banco Central sino que es absolutamente peligroso inoportuno y contraproducente especialmente en estos momentos y con eso termino muchas gracias no sé qué hago con el micrófono me quedo con el micrófono el tres por favor vamos a abrir preguntas y respuestas sí señor ok me quedo para